¿Qué es la producción de Tren de Juguete? De producción ejecutiva que tiene que ver desde evaluar el guión, ver los avances, ver qué se pone, qué no se pone, a quién se entrevista o a quién no. En el caso de Chicama, la producción fue compartida, fue con Héctor Galvez, los dos hicimos la producción. Y yo entré al proyecto ya cuando la fase de guión estaba terminada y mi labor fue más abocada a campo, a toda la producción de campo, allá, aquí también, una preproducción también. Y ahora también estamos haciendo con Héctor todo lo que tiene que ver con distribución de la película. La película recién se ha estrenado, pero estamos empezando ya con toda la distribución en festivales y todo eso. Y bueno, la otra que me ha gustado mucho hacer es El Limpiador, donde también he compartido la producción ejecutiva con Adrián. Y fue una muy, muy buena experiencia de producción. Estoy escribiendo un guión con Silvana Aguirre, que va a producir Adrián Saba. Y es un proyecto de largometraje infantil de animación, que lo estamos ahorita presentando al concurso de desarrollos de proyectos de largometraje infantil de Dicine. Y sí, un poco fue por la necesidad de hablar de una historia que hace tiempo tengo rondando por ahí. Y Silvana es muy afín con ese tema, así que decidimos empezar a escribir y en eso estamos. ¿Y Viaja a Sofía? Viaja a Sofía es la segunda película de Adrián. Después de la buena y bonita experiencia que tuvimos con El Limpiador, Adrián me propuso tener la producción de su siguiente película. Y me encantó, me gusta mucho la idea. Es una película diferente a El Limpiador, es otra cosa y me parece muy, muy interesante empezar con otro tipo de película. Y ese proyecto ahorita ya tiene un dossier sólido, estamos tratando de moverlo fuera para conseguir fondos de producción y postularlo el próximo año a los fondos nacionales. Sí, es difícil hacer cine en Perú. A mí me gusta hacer cine, lo descubrí en el camino, porque nuestra facultad no es de cine. Pero yo creo que es un camino que te vas haciendo con esfuerzo, con caídas, con levantadas. Hay que amar el cine, hay que quererlo y hay que hacer lo que te gusta, porque si no, en verdad no es nada fácil. Pero si es lo que te gusta, también hay un mundo de posibilidades, que es algo que yo creo que es diferente con las anteriores generaciones del Perú que hacen cine. Si haces lo que te gusta y estás comprometido con el proyecto, hay un mundo de posibilidades. Hay de dónde sacar plata, hay cómo hacerlo posible y hay también la posibilidad de llegar a una buena distribución, de generar opciones. Yo creo que hay opciones, hay que buscarlas. Gracias. 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 Gracias.